Bueno señores, este que está aquí sale a machar mañana, sin miedo de nada, con la esperanza de encontrar un mejor futuro. Tu bala llevaba mi nombre, el nombre de todos nosotros, fui yo quien cayó muerto y mis amigos me cargaron sobre sus hombros, mi padre y mi madre te lloran porque ya no te sentaras a la mesa Basil, hazteco de lo que pasa en Venezuela. Gracias por ver el video.